Visión Producciones presenta Marino al Sol Una novela de Marcelo Amorosi Marino al Sol Protagonizada por Catalina Schmal Marina Vilardelo Alessandra Guaitomo Susa Salas Marisa Ticera Gabriel Villarreal Leandro Sánchez Julián Vázquez Rodrigo Andrine Andrés Cuatrín Y la actuación de Kevin Pessoa como Marino Relator, quien les habla Carlos Esteban Fernández Marino al Sol Prepárate para disfrutar La imaginación Que nos tocan suavemente Que atraviesan nuestra voz Música original Cortando el aire Interpretado por Acelén Terencio Una y otra vez Cortando el aire José José Estaba frente a Cara Roja En el bar de Don Raimundo Marino Entró al lugar Mandado por Pilar A comprar velas Y fue ahí Donde Cara Roja Lo vio Tengo un negocio Que puede llegar A interesarte ¿Qué negocio? Es con tu hijo ¿Con Marino? Sí Con Marino ¿Y cuál es ese negocio? Hay una mujer Que quiere comprar A un niño De 10 años ¿Cómo la da Del mocoso? Te lo compro Saldrás tu deuda Conmigo Y te doy plata Encima Vender a Marino ¿No dijiste Que es una carga Una boca más Para alimentar? Al principio Recibíamos dinero Para criarlo Pero hace tiempo Que no nos dan nada Yo te propongo Ese negocio ¿Qué decís? Eh, Cara Roja Yo... Acordate Saldrás tu deuda Conmigo Y recibís plata En mano Espero pronto Tener noticias De ese tal Cara Roja Ojalá ¿Y a vos ¿Qué te pasa? Nada, mamá Si me hablas así Es porque algo te pasa Te dije que nada, mamá No me levantes la voz Y decime ¿Qué te pasa? Osvaldo Pasa que estoy cansado ¿Cansado? ¿De qué? De tu abandono ¿Pero qué decís? Sí Por pensar en la herencia Por pensar en la plata Te olvidás que tenés un hijo Osvaldo Hace 10 años Que de lo único que hablas Es de Clara y el niño ¿Cuándo vamos a hablar De vos y de mí? Bájame el tono, Osvaldo Me voy, mamá Mañana me voy lejos A buscar nuevos horizontes ¿Pero qué decís? Me voy y seguí sola En tu búsqueda Me cansé, mamá Me cansé Mamá, llegué a la escuela Voy Estoy en el patio colgando ropa Bueno ¿Y Rebeca? Acá está Mirá lo que hay arriba De la mesa Tortas negras Sí Lo que te prometí Gracias, mamá Un es para vos No Yo te las compré Para que las comas Con la leche Por favor, mamá Bueno, está bien Vos tomá la leche Y yo me preparo Unos mates ¿Y papá? Salió Como siempre ¿Vos me podés hacer un mandado Cuando termines de comer? Sí ¿Qué tengo que hacer? Ir hasta la casa de María Para llevarle ropa Bueno Por una calle Alijada Del pueblo José caminaba José caminaba Con el vaivén Típico De un borracho Vender a Marino Saldo mi deuda Con cara roja Y me da plata Ese es un gran negocio Ahora ¿Cómo le voy a hacer Para sacar al niño De la casa? ¿Qué invento Para hacerlo desaparecer? Serena Sí, cara roja ¿Está todo listo Para la función De la tarde? Sí Todo en orden Asegurate de que Sirio baña los elefantes Bueno Y no lo provoques No juegues con él Sirio es un buen muchacho ¿Jugar con él? Pero por favor Cara roja Te conozco Serena Sabés que Sirio Está enamorado de vos Jefecito ¿Me mandó a llamar? Sí, Sirio Anda a bañar A los elefantes Sí, Jefecito Serena Te va a ayudar ¿Serena? Qué bueno No te pongas tan contento Yo no voy por elección Voy por obligación Por elección O por obligación Voy a estar cerca tuyo ¿No, Jefecito? Ay, Sirio Hay cosas Que uno debe pensarlas Y no decirlas Este chico No aprende más Pider ¿Y el mocoso dónde está? Se fue a llevar ropa a lo de Doña María Y ya te dije que no lo llames así Es nuestro hijo Yo hablo como quiero y de quien quiero Ese es un mocoso Ya hemos hablado del tema Marino es nuestro hijo Pero estás borracho No podemos No digas que es nuestro hijo porque no lo es ¡Cállate! José la tomó fuertemente de los cabellos Escúchame bien de lo que te voy a decir Mañana vamos a ser ricos y todo gracias a ese bastardo Marino no va a salir a trabajar ¡Es un niño! Yo no dije eso ¿Y entonces? Ya vas a ver Marino Marino caminaba por las calles de su pueblo camponiño rumbo a casa de Doña María cargando la ropa que había lavado Pilar Marino Osvaldo se le acertó Hola ¿Y usted quién es? Soy Osvaldo el sobrino de Clara Clara ¿Qué Clara? Hasta aquí llegamos No te pierdas el próximo capítulo de Marino al Sol en siete días y en esta misma frecuencia Continuamos con el programa Una y otra vez cortando el aire Una y otra vez cortando el aire Una y otra vez cortando el aire Un beso ¡Gracias! Un beso Un beso Un beso Un beso